Está bonita, pero está gordita, está morenita, está chaparrita. Todas alguna vez hemos escuchado o incluso reproducido estas ideas. En México, 5 de cada 10 niñas jóvenes y mujeres han vivido discriminación por su tono de piel, peso y estatura, así como por su forma de vestir y arreglo personal. A esto se le conoce como violencia, etc. ¿Pero de qué hablamos cuando la señalamos? Es fundamentalmente el conjunto de discursos, representaciones, narrativas, prácticas, pero también instituciones sociales como la familia, como las escuelas de comunicación, la comunidad, que de alguna forma ejercen una presión invasiva, negativa, sobre el cuerpo de las mujeres para obligarlas a responder al canon y al ideal de belleza. Recientemente el tema volvió a la opinión pública, aunque nunca se ha ido. Porque una revista internacional de moda modificó el cuerpo y rostro de Karol G en su fotografía de portada. Todo pese a que ella expresó su inconformidad. Y claro, esta historia no es una excepción. Otras mujeres como Yalisa Paricio, Zendaya y Lupita Nyong'o también han sido modificadas en los medios de comunicación. ¿A qué responde esto? El canon de belleza se fundamenta en cuatro premisas fundamentales, es decir, en el racismo, el sexismo, la gerontofobia y la gordofobia. Siempre nos exige a las mujeres feminidad, juventud, delgadez y blanquitud. La industria de la moda y, por supuesto, revistas como esta, responde a este canon de belleza. Y cuando alguna mujer se sale un poco de esos márgenes, no importa la popularidad, la visibilidad y el alcance que tengan, si su figura, si su imagen, si el color de su piel, se sale un poco de esa norma y de esa exigencia social, se recurre a la modificación digital. Los ideales de belleza nos hacen creer que hay solo un tipo de mujer y que todas debemos buscar la perfección y esta exigencia no solo es física. Exigir que seamos bellas, delgadas, activas, que nos ejercitemos, que llevemos dietas sanas, que atendamos a otras personas, que seamos profesionistas, que seamos mamás y, aparte, cumplir con ese canon. Y toda esa exigencia hace que la gente vaya creyendo que realmente, que en la memoria de la gente realmente esté esa información de que tenemos que ser mujeres perfectas. Para este momento seguramente pensarán, los hombres también sufren violencia estética. Y es verdad, pero la belleza sigue siendo considerada un atributo exclusivamente femenino, porque es uno de los múltiples mecanismos de dominación patriarcal que mantienen la desigualdad entre hombres y mujeres. O sea, los hombres van más a presentarse como son, con el vello, con la panza, o sea, como son, y en cambio las mujeres no. O sea, las mujeres sí tienen ese limitante todo el tiempo. Todo es el tiempo estar juzgada, estar siendo objeto de burlas. Soy gorda, voy al gimnasio y se burlan de mí. Soy gorda, pido una ensalada y se burlan de mí. Trato de no maquillarme y entonces ya soy la señora fodonga o vieja fodonga que no se maquilló. Y esas cuestiones no las pasan los hombres, ¿no? Algunos de los principales aliados de la violencia estética son los medios de comunicación, las redes sociales y los influencers. Los medios de comunicación tradicionalmente han sido uno de los factores que más han contribuido a sedimentar, a instalar los imaginarios de belleza. Son uno de los factores que más han contribuido, por supuesto, a masificarlos. Y por supuesto, la mayoría de las niñas y mujeres han crecido con unas representaciones de la feminidad, de la belleza, que por lo general no se parecen a cada una de nosotras en la vida cotidiana. Y esto, por supuesto, genera de incomodidad y de malestar con la corporalidad propia que en muchos casos lleva a la realización de procedimientos estéticos. Y ojo, con esto no queremos decir que las cirugías, las farmacéuticas y el maquillaje sean malos por sí mismos. No buscamos culpabilizar a las mujeres que lo realizan, ni tampoco el autocuidado. Pero sí a lo que hay de fondo, la exigencia de belleza. Porque la realidad es que una mujer que invierte su tiempo y economía en satisfacer la expectativa que otros tienen sobre su imagen, es una mujer con menos tiempo para participar en los espacios de construcción de lo social. Y probablemente esta exigencia dañe su salud mental. Mucho nos dice que la anorexia nerviosa, la bulimia y comer compulsivamente afecta a nueve mujeres por solo un hombre. Y en 2021 las mujeres representaron el 86.1% de la demanda a nivel mundial por procedimientos estéticos, mientras que en los hombres fue solo el 13.9%. Pero entonces, ¿cómo enfrentamos esto? Por desgracia, el amor propio no basta. Es necesario, pero quizá no suficiente. La solución no es el amor propio o el body positive, más allá de que a muchas mujeres les ha servido como un mecanismo de ejercer resistencia y de fortalecer su identidad y su autoestima no es la solución. Porque aunque cada una en su individualidad se pueda estar sintiendo mejor con su propio cuerpo y su propia imagen, la sociedad sigue presionando para que respondas a un ideal de belleza que es el que te sigue vendiendo, el que te sigue promoviendo. Hay una exigencia social que sigue ridiculizando, maltratando, discriminando a las niñas y mujeres que no responden a ese ideal. Porque cuando la exigencia ahora se convierte en ámate así como eres, tienes que romper los estándares de belleza, ama tu cuerpo, tus estrías y piel. Entonces, la responsabilidad una vez más cae en nosotras. La responsabilidad una vez más cae en nosotras.